qué tal mis entrenadores bienvenidos a otro vídeo para el canal bien mis hermanos hablamos del safari son que se viene el próximo 18 de noviembre muy buenas noticias otra vez para todos ustedes bien este evento se va a llevar en singapur el 18 19 y 20 de noviembre cuesta aproximadamente 17 dólares si eres fly pues sinceramente chicos no recomiendo comprarlo por todo lo que está pasando actualmente en pokemon go pero vamos al grano de este de este vídeo primero que todo bueno vamos a dar un poquito de lo que trae este evento que acá está resumido prácticamente en el título por lo in chai ni liepar chai ni debut en pokemon go por primera vez correcto el evento será en el gardens de davai y va a tener un evento gratuito que ya anteriormente lo habíamos tenido en taipei que es el pokemon aventuras aéreas todos los entrenadores en singapur pueden disfrutar de las siguientes funciones desde el 18 de noviembre del 2022 hasta el 20 de noviembre del 2022 mega latias y mega latios aparecerán en mega rayes el tingo rocket aparecerá con más frecuencia en globos las pegatinas de pokemon aventuras aéreas estarán disponibles aparecerá confeti en el mapa esto es lo más importante entrenadores porque nuevamente vamos a tener a las megas de latias y latios así que si tal vez te perdiste nuestros directos en el canal y no pudiste participar de esas mega incursiones vamos a estar nuevamente invitando a todos ustedes para que por fin puedan conseguir a su latias o latios shiny eso sí entrenadores estaremos transmitiendo estos tres días exclusivos 18 19 y 20 en nuestro canal secundario así que voy a estar dejando el link aquí en la descripción del vídeo y en el comentario fijado para que te vayas a suscribir ya que en esas fechas vamos a estar transmitiendo desde allí y haciendo las invitaciones correspondientes a toda nuestra hermosa comunidad los espero allí yo los quiero mucho y conmigo será hasta otra oportunidad